La neve que cabe sopra de mí Cobre todo con su oblíquo En este remoto regno La rellena soy yo Ormai en el cuore La tempesta y la furia ya No lanzarme era la mia voluntad Reguárdate, tú sola sai Fai modo que no se scopra mai La gente no perdonerá Ma ormai lo sa Que el freddo no ha sido un problema mío Magari ha volto un bene La mia vera identidad Ocho que sento Olla dato Un caño al mío pasado No mi troverá Yo lo so I vary de may No, 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 no Ooh Yo solo No, 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 no No sé qué No, 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 no Dada